Ya me llevan a la cárcel, no sé si la vuelvo a ver Madrecita de mi vida, y eso sí me va a doler No me asusta la condena, ya que le vamos a hacer Mientras Dios me preste vida, todo puede suceder Se pasaron de la raya, y en su conciencia estarán No soy asesino en serie, nomás soy Joaquín Guzmán Siempre me gustó el negocio, pero supe respetar Y si alguien probó mi furia, fue porque se portó mal Hay otros más tóxicos, y están en el gabinete La venden hasta en la esquina, y al bote nadie los mete Su compa Mario, el cachorro delgado, siempre a la orden, y es Madel Andamos con el compa Miguel, rumbo a Florence, Colorado Rumbo al Supermax A ver que tanto podemos acercarnos a Don Joaquín Como se ve esto, comento que faltan escasas 31 millas, 34 minutos para llegar y ya se siente medio tenso el ambiente porque las carreteras son solitarias Bonito, no queda duda bonito, montañoso, verde Pero ya se empieza a poner medio solitarias la cosa Vamos a darle, vamos a seguirle a ver que rollo, y pues ahí vamos a estar documentando parte por parte Que va a pasar con este show Aunque todo el mundo nos está recomendando que nos larguemos, ¿no vieron? Todo el mundo nos dice, ¿están locos o qué chingados? Completos no estamos, pero pues aquí venimos, ya estamos aquí Estamos más cerca de llegar que de irnos Vamos a darle señores A ver que pase Un abrazo, con cariño, desde acá, de donde andamos Ya nos vi Y este letrero está bien perro, compamelo Espérate aquí Otros intermitentes Vamos a tomar una pichur, como dicen ahí en Los Ángeles Pues aquí andamos, gente Ni modo que sea truco Pues aquí es Florence, compa Como ya veníamos diciendo hace rato, un pueblito, un pueblito Totalmente un pueblito Como dijéramos allá del oeste, ¿verdad, compa Miguel? Y aquí cowboy, me dirían Algo muy cowboy, caboy Que voy a pegar un putazo, si no me pongo truco Con la camarita ¿Viene ese hotelito que está ahí en la esquina? No está ¿Este es su hotel? Ese Aquí estaría chido ¿Qué es el hotel o qué es ahí? Rialto No dice qué Relish Dice Aquí estamos, señores Como les había dicho Aquí andamos en Florence, Colorado Para muestra un botón Aquí está el sign, emblema Aquí viene el compa Miguelón ¿Qué es el suicida? Andamos con las cámaras grandes y chiquitas Que es el suicida junto conmigo de este proyecto ¿Tienes una foto? Sí, compa Bueno, seguimos Vamos a seguirle One more time Pues aquí andamos Compa Miguelón Pues como digo Para muestra un botón Ya estamos aquí en ¿Qué se puede decir? La ciudad de Florence, Colorado Compa Miguelón O el pueblo de Florence, Colorado El pueblo, ¿no? Es un pueblito aquí Es un pueblito muy Muy chico Como le digo a la gente Este es el emblema De cuando entras a Al pueblito Minero se puede decir, ¿verdad? Porque están las cosas aquí Como de minas Piedras Piedras con Con minerales Así Raros Mineralizadas Los trenecitos Que usan Para las minas Eso es un pueblo minero Compa Miguel Y Hay mucha gente Que nos advirtió Que mejor nos retiráramos Que estaba difícil Hacer esto Que estamos haciendo Pero Pues dijo Miguel I like the change Me gustan los retos Fue en cristiano Vámonos de chingada Pues amigos Ahí está el supermax Ahí está la presión Se alcanza a ver Desde aquí ya Estamos corriendo Muchísimo Muchísimo peligro Porque en cuanto Nos vean Una cámara Nos van a mandar Los helicópteros Que fue lo que Más o menos Nos dijeron Por ahí Pero Es un video Que queremos Hacerlo para la gente Interesante Para todos ustedes Para nosotros También Pero Arriesgado Al mil Voy a grabar Voy a grabar Por la ventana De esta Para que no se mire Allá atrás está Ok Grabe el compa Vamos a tratar de Aquí son las facilidades Esos son los lugares Mire Esa es la cárcel Esa es la cárcel Esa es la cárcel A su madre Ahí está Mire Voy a empezar a grabar Por este lado Si No De hecho Me imagino Que están Para detectar Para detectar Las cámaras Y de ahí Está donde no traspase Uno Mire Aquí Ya no se puede Para Ahí sí Grabe el Machín Aquí estoy grabando Yo Con una cámara Abierta Ahorita Ahí están Las casetas Y aquí seguramente Es donde entra La raza Allá ¿Verdad compa? Ahí Sí No es que No quiero grabar Va a pasar Ahí a esa parte Y yo Vamos a pasar Una segunda vez Nada más Si no las hacen De pedo Paramos Una segunda O sea Lo están haciendo Ahí Ya 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 Esa es la cárcel Y ya está el policía Ahí le compone Ajá Sí Quiero Tenemos un carro Ahorita muy pegado Atrás de una troca Sí Sí Ahorita Esa es la iglesia Es el parque Donde se tiene que parar A ver ¿Es que no? Sí Está la nación Se parece Aquí En los casos Porque se le hizo Un de la iglesia El río que está Abandonada Aquí Aquí clavese Aquí clavese Aquí clavese Aquí clavese No ¿Qué pasa? Vamos a ver Aquí clavese Bien Dese de vuelta Ahí en la terrafería Esta Aquí va a ser Nuestro punto Aquí vamos a hacer La entrevista Ahí nomás Está la cosa tensa El colorito Aquí aparece Aquí aparece Aquí ya Póngale top Déjame ponerlo de culito Para allá No, no, no Es que quiero aprovechar Los vidrios oscuros Así de ladito Para grabar Con el lente largo Así como A poquito más A poquito más A poquito más Así lo quiero Porque quiero grabar De aquí para allá Un vidrio primero Y después salimos Con la cámara Está grabando Esta es la foto Quiero grabar Ahorita saliendo Sí, sí, sí No te déjela grabando No, no Quiero grabar Las cachetadas Ni siquiera agarro Yo nada Sí, sí, sí Descubes dos segundos Quiero grabar Nuestra fuga De aquí del área ¿Qué estoy pensando? Ya su puta madre Estamos a tener Que lo hubiera hecho así Y él le va a tener que dar Vámonos, vámonos ¿Por qué? Vámonos, vámonos Vámonos Ya vienen por nosotros Vámonos Ya me llevan A la cárcel No sé si la vuelvo a ver Madrecita De mi vida Y eso sí Me va a doler Saludos, don Joaquín Saludos de la tuna, viejo Aquí andamos Don Joaquín Ahí vienen dos motos Atrás, compadre ¿No? Ok Dos motos atrás Seguramente son policías Venga Miguel Agárrenlo hasta la cámara Para que no me vea la gente Perdón No, no sé si No, no sé si No digo si no se mire a usted Ahí Végenle Bien, díganle En el tren De lúrica, la cosa De lúrica, la cosa Pero bueno No han prendido torretos ¿No? ¿No veo? 2 patrullas, 2 motocicletas vienen para acá, tan raras 2 motocicletas vienen para acá, tan raras ahí apunta para atrás la cámara por si alguna cosa, te perdía que se queden grabadas las cachetadas si es que son puras cachetadas esperemos que no sean así, yo creo que nos van a parar en el pueblo yo creo que nos van a querer parar en el pueblo no se ni van a pararnos a otra parte porque pues a lo mejor pero supuestamente representamos algún tipo de peligro para ellos a lo mejor nos van a pasar de lado primero nomas para vernos si nos van a pasar de lado si quiere ir documentando usted, sigue grabando vienen más nerviosos los policías que nosotros porque ahorita venían poniendo el de este para atrás y el direccional y lo pusieron para el otro lado pero pues a mí mientras no me hagan la parada no me voy a parar si ven que eran ofrendiendo una pedazo de esas y se van a la chingada si tienen movimientos medio raros si se dan vuelta al final del pueblito quiere decir que nos querían fuera del área mira, dieron vuelta no uff, a la verga dieron vuelta no dieron vuelta no no le sacan putos ya le dieron vuelta no le dieron vuelta no porque como de la verga pero como está el perímetro ese compa Miguel compa fue según le hablo en la corte al juez que le va a importar no es noticia un hombre bueno vende más un criminal así como me juzgaron un día los van a juzgar y ojalá que tengan huevos como yo para aguantar para toda mi querida gente de Sinaloa y la sierra de Beiraguato y a mis amigos de Gallo Pobre Chile con Patomi